Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorsare. Apple acaba de lanzar la muy esperada versión beta de iOS 17. No puedo esperar más. ¿Y ustedes? Hoy les mostraré un método súper sencillo para descargar e instalar iOS 17 beta sin necesidad de una cuenta de desarrollador de Apple. Incluso si no son unos genios de la tecnología, lo entenderán enseguida. El video anterior les enseñó cómo unirse al programa de desarrolladores de Apple, pero eso requería gastar 99 pesos. Por eso, les recomiendo usar Tenorshare Raybot. Raybot garantiza un proceso de instalación estable y confiable para iOS 17 beta. Además, si no les gusta el nuevo sistema, también pueden usar Raybot para hacer un downgrade. Luego, conecten su iPhone a una PC o Mac. Antes de la actualización, pueden abrir iTunes y elegir este equipo, luego hacer clic en realizar copia de seguridad ahora. Ahora volvamos a Raybot. En la página de inicio, elijan los botones de actualización y downgrade de iOS. Luego, hagan clic en actualizar. Aquí necesitarán descargar el último firmware. Simplemente hagan clic en ello. Una vez que lo hayan descargado, hagan clic en iniciar actualización. Raybot comenzará a actualizar su iPhone a iOS 17 beta. Sean pacientes. Ahora pueden ver que su iPhone ya está ejecutando iOS 17 beta. Es genial. Por supuesto, también pueden obtener a iOS 17 beta uniéndose al programa de desarrolladores de Apple. Luego, abran configuración general. Tocan actualización de software. Verán la opción de actualización beta. Hagan clic en ella. Elijan iOS 17 beta para desarrolladores. Luego, instálenlo. El programa de desarrolladores de Apple es más costoso, por eso todavía tiendo a recomendar Raybot. Además de instalar a iOS 17 beta, Raybot ofrece una variedad de otras funciones útiles. Les permite solucionar varios problemas del sistema iOS. Y eso es todo. Pueden explorar las novedades de iOS 17 o seguir el canal de Tenorsare Oficial, donde publicaremos videos sobre las novedades de iOS 17 y cómo hacer un download de iOS 17 a iOS 16.1. Espero que este video les sea útil.